Buenas tardes, soy José Miguel, actualmente CTO en Línea 3. Voy a explicaros la propuesta en la que he estado trabajando, que se domina BeEasy. La he denominado así porque entiendo que va a facilitar la vida a los usuarios. Van a saber dónde se encuentran o hacia dónde dirigirse en todo momento. Esta propuesta viene sobre todo pensada para los enlaces, donde por ejemplo si nos encontramos en Sagrera, andén de Línea 5, muchas veces nos hemos encontrado con la situación de que te vienen personas preguntándote cómo puede llegar a Línea 1, ¿no? Y es atravesando todo el andén. Pero bueno, hay personas que no, sobre todo si no utilizan esa estación habitualmente, por ejemplo, pues que podrían tener un poco más de problema en ese sentido. Busco también en este sentido mejorar la sensación del cliente, que se sientan más cómodos. Si tú te sitúas en cualquier lugar, esa sensación de que estás en un sitio distinto, que se escapa de tu zona de confort y que convierte la sensación de trasladarte en menos agradable, pues va desapareciendo. Y por otra parte, facilitar el trabajo a los agentes y a los tolas que den servicio en las diferentes estaciones y ya no tienen que hacer la función de Google Maps. Hay diversas maneras de materializar esta idea, ya sea con pintogramas en el suelo, que es algo habitual, hospitales, Ikeas, lugares así por el estilo. Estoy seguro que alguna vez habréis visto este tipo de señalización. Y por otra parte, podríamos ir a una vertiente más tecnológica utilizando plafones LED o incluso proyecciones que podríamos ir cambiando en vivo y podría sernos de gran utilidad. Por ello, el subreto de esta idea es poder, además, guiar respecto a nuestros intereses a los usuarios. Esto porque puede venir Dano. Estoy en circulación, nos interesa por el tipo de retraso, para facilitar el trabajo del compañero que está de titular, para que los compañeros agentes se puedan marchar a su hora a casa. A veces nos es interesante cambiar las vueltas en un parcial, en un evento especial, accesos cerrados, etc. En este sentido, podríamos dirigir al pasaje hacia donde queremos del andén, incluso si cerramos un acceso antes de que estos pasajeros suban escaleras para encontrarse un acceso cerrado. Pues ya hay una señalización que actualmente lo hacemos con cartelería, pero como somos animales de costumbre, no nos damos cuenta de esta cartelería. Y siempre que cerramos algún acceso, la gente que está dando servicio en dicha estación padece el continuo malestar de los clientes indicando que esto está cerrado. Voy a poner unos ejemplos de resolución, como os comentaba anteriormente. Por ejemplo, ahora con el tema de COVID, en muchos colegios está instaurado este tipo de señalización para guiar, en este caso a los críos, para donde les interesa. Para que no hayan cruces de caminos y demás. Un ejemplo más palpable, más próximo a un metro, es un metro, pero en este caso el de Japón. Mismo sentido, podéis ver aquí en la diapositiva que he puesto un ejemplo con una imagen y lo tienen todo marcado también en el suelo. Allí es todavía de más importancia por el tema de masificación en cuanto a personas y esto puede ser de gran utilidad para nosotros. ¿Cómo puede ser beneficioso para nosotros? Pues los beneficios que he visto en esta idea son los siguientes. Económicos, directos e indirectos. No hay muchos, no es una idea de explotación, por así decirlo. Pero podríamos, sobre todo en el tema indirecto, es el de tener a agentes y todas las, pues haciendo trabajo como indicaba, con valor añadido. Y como posibilidad de explotación económica, pues añadir un canon a lugares de interés que les interesase. Si hiciéramos esa propaganda, ponemos un ejemplo. Ya sé que esto está más llevado por el ayuntamiento y demás, pero Sagrada Familia, ¿no? Un emblema de aquí, de Barcelona. Al salir al andén, podríamos encontrarnos, por ejemplo, si es una proyección en la pared, indicando cuál es la salida perfecta para la entrada de Sagrada Familia, ¿no? Pues por este servicio se puede costear por un coste X o un royalty, llámale como quieras, cobrándole a quien quiera publicitarse, ¿no? En ese sentido. Nos ayudaría en cuanto a seguridad. Evitaría tumultos, mucha gente reunida, cruzándose y demás. Pues esto facilita el movimiento y ayuda sobre todo a evitar accidentes. Cuando el andén está muy lleno, siempre vamos con mucho cuidado para el tema de expedición de trenes y esto ayudaría. Y en cuanto a imagen, en conciencia del usuario, ¿no? En el sentido de que estamos pensando en él y cómo facilitarle la vida, ¿no? ¿Por qué debería prototiparse la idea? Bueno, viniendo ya desde la situación actual en la que nos encontramos, en que el tema de inversiones y demás va a estar complejo, pues es una idea factible económicamente, ¿no? Si la utilizamos sobre todo con iconografía, que podría ser el primer step antes de pasar a algo más tecnológico, ¿no? Y algo que pudiéramos controlar, como indicaba, pues sería una posibilidad de hacer un ensayo totalmente real y de manera muy económica. Además, este sistema se puede implantar en uno de los enlaces o en una estación que nos interesase y es totalmente escalable. Y en cuanto a opciones de diseño, tenemos la suerte de encontrarnos en Barcelona. Hay múltiples escuelas de diseño gráfico, hay numerosas universidades, grados de desarrollo de producto, como el que hice yo en su momento, diseño gráfico y demás. Además, todo esto se puede, podemos conseguir un montón de ideas, provenientes de estudiantes y demás, que quieren ver reflejado su trabajo en algo. Obviamente, como todos, si pagamos con cacahuete y recibimos ideas malas, entonces a este se puede añadir un valor económico, por supuesto. Porque lo que te vas a ahorrar, por una parte, en pedir diseños, te lo puedes ahorrar, te va a salir mucho más económico, ¿no? Y vas a recibir más inputs, muchas más ideas. Además, con el actual movimiento de innovación, en el que queremos hacer un poco conocer y, sobre todo, acercar a conceptos más relacionados con design thinking, desarrollo de ideas y demás, pues es una manera también de que lo pudiéramos hacer internamente y que la plantilla aportase. Y nada, con esto, espero no haberme dilatado mucho, espero haber contestado a las cuatro preguntas que se nos hacían y vernos en los siguientes steps del proceso. Muchas gracias.